En el chequeo, me echaron en cara ahí delante de todo el mundo de que yo no estaba en la superación. Y eso pasó para que el señor Nani se explotara. A ver, no vamos a tornar a nadie. Tú no has pensado en el disgusto que le vas a dar a tu padre, ¿verdad? El peor tiene que entender, vieja. Ahora, ¿cómo me voy a trabajar por el puerto? Ahí hace falta gente. ¿El puerto nunca te gustó? ¿A poco me gusta esto? Pero no te preocupes, vieja. Debajo no me voy a quedar. A ti no te da pena que pase el tiempo. Y que en definitiva no te haces nada. Es que... Es que no he encontrado lo que me gusta.